Música 505 nuevos casos positivos PCR en la Comunidad Valenciana durante las últimas 24 horas, 147 de ellos en la provincia de Alicante. En la provincia de Alicante hay 459 personas ingresadas en hospitales, de ellos 76 están ingresados en la UCI. En las últimas horas la Generalitat ha informado de tres fallecimientos por COVID-19. Algunos hospitales de la provincia tienen ya las UCI llenas, como es el caso de Hilda. El Hospital de San Joan de Alacant destina una planta entera para enfermos COVID y el Hospital General Universitario de Alicante ha habilitado la mitad de las plantas 6, 7 y 8 únicamente para ingresos por COVID. Malos presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2021 para la provincia de Alicante. Los diputados autonómicos por Alicante del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Antonio Rovira y Fernando Pastor, critican las cuentas del Consejo para el próximo año y dicen que se han olvidado absolutamente de la provincia de Alicante. Frío y lluvias a partir de este miércoles en la provincia de Alicante. Bajan las temperaturas, llegan las nubes y hay posibilidades de lluvia para los próximos días. Un seminario internacional sobre diplomacia cultural para el Mediterráneo, un foro sobre economía del Mediterráneo y la XXVIII muestra de teatro de autores contemporáneos de Alicante entre las actividades de esta semana en Casa Mediterráneo. La campaña de Navidad generará un tercio de empleos menos en la provincia de Alicante que el año pasado. En toda la campaña en la comunidad valenciana se generará un 32% menos de contratos que el pasado 2019. Las previsiones apuntan que se firmarán unos 34.000 contratos, 16.000 menos que el año pasado. Desde la última actualización se han registrado 505 nuevos casos positivos PCR en la comunidad valenciana, 147 en la provincia de Alicante, 1.311 personas ingresadas en la comunidad valenciana, de las cuales 459 se encuentran en la provincia de Alicante. Se registra 18 fallecimientos en la comunidad valenciana, 3 en la provincia de Alicante. De las 2.019 altas a nivel autonómico, 759 están en la provincia. El aumento de ingresos en los últimos días ha hecho que varios hospitales de la provincia de Alicante hayan tenido que habilitar nuevas plantas de hospitalización para enfermos o contagiados por coronavirus. En el caso del hospital de Alicante, el hospital general, uno de los centros más grandes de toda la provincia, han habilitado nuevas plantas para acoger a estos pacientes. En el vecino hospital de San Joan también se ha habilitado una segunda planta en las últimas horas debido a la avalancha de ingresos que se ha producido este fin de semana. Y en el hospital de Alcoy se ha habilitado también una segunda planta para albergar a los ingresados de coronavirus. Comisiones Obreras apunta que el hospital de Elda comenzará a suspender intervenciones quirúrgicas desde este martes. La semana pasada ya suspendió operaciones de autoconcierto. Asimismo, el del general de Alicante y el Arnau de Valencia también están aplazando intervenciones por este aumento de la presión asistencial. Además, la pandemia ha vuelto a golpear a los centros de mayores de la provincia. Dos brotes de COVID-19 detectados en dos geriátricos de Elda y Petrer han elevado la cifra de contagios a 112 entre residentes y profesionales. No obstante, los casos podrían incrementarse en los próximos días porque todavía se está a la espera de conocer los resultados de nuevas PCR. Los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas por Alicante, José Antonio Rovira y Fernando Pastor han valorado esta mañana los presupuestos de la Generalitat para 2021 y su incidencia en la provincia de Alicante. Destacan las pocas inversiones que el Consejo tiene previsto para el territorio alicantino y se quejan del agravio comparativo, una vez más, que estos presupuestos se reflejan sobre la designación que recibe la provincia de Valencia y reprochan al Consejo que haya aumentado los altos cargos y asesores de manera exponencial. Estos son unos presupuestos que el Botanic llama expansivos, pero deben de ser expansivos porque van a estar gestionados por 140 altos cargos y 116 asesores, exactamente un 40% más de altos cargos de asesores que cuando el Botanic empezó en 2015. En el apartado de Cultura nos vamos a seguir encontrando con la misma discriminación que tenemos en los últimos años, donde la aportación de cultura en la provincia de Alicante apenas pasa de 600.000 euros, dando unas migajas al Misteri Delch y alguna pequeña ayuda al teatro principal y al mar. Rovira se muestra sorprendido de la mínima repercusión de los presupuestos en las partidas de vivienda, justicia y sanidad. Reprocha que el Consejo prevea una subida de impuestos indirectos. Tanto Compromís como Unidas Podemos han señalado que en el trámite parlamentario van a solicitar subidas de impuestos. Y lo que nos tememos es que esas subidas de impuestos sean similares a las que ha hecho el Gobierno central de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Que primero nos cuentan que esas subidas de impuestos van a afectar solo a los ricos y luego resulta que las subidas de impuestos son impuestos a las bebidas azucaradas que pagamos todos, impuestos a las primas de seguros que pagamos todos, impuestos al gasoil que pagamos todos los ciudadanos. Los diputados populares reprochan al tripartito de PSOE, Compromís y Podemos en la Generalitat Valenciana que discriminen a la provincia de Alicante en un momento crucial para el desarrollo y la economía y que dejen de lado los proyectos que impulsarían a las empresas alicantinas. Que hay programados un total de 516 millones de euros para el conjunto de la comunidad, es decir, una media de 103 euros por habitante, pero, sin embargo, también podemos afirmar con la misma rotundidad que la provincia de Alicante solo va a percibir 86 euros, solo va a percibir, mejor dicho, 156 millones de euros, con lo cual eso va a suponer una cantidad de 86 euros por alicantino frente a los ciento y pico euros que va a recibir de media un valenciano. Es decir, podemos afirmar, por desgracia, una vez más, que un alicantino percibirá un 20% menos que la media de la comunidad. Fernando Pastor reprocha al gobierno de Chimo Puig que los proyectos prometidos y presupuestados para este 2020 ni siquiera se han iniciado, lo que significa, según sus palabras, que las promesas se quedan en saco roto y generan frustración. Os puedo comentar los casi 600.000 euros que estaban previstos para la Ciudad de la Justicia en Alicante para este año 2020 que no se han iniciado. La remodelación del paseo marítimo de Gomiz con otros 500.000 euros, también en la playa El Postiguete, en Alicante. El centro de salud Alicante PAU II, el centro de salud Alicante Gabinet, el centro de salud Alicante Condomina, la ampliación del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy con nada más y nada menos que un millón 200.000 euros. El centro de salud del Rincón de Loix con 800.000 euros en Benidorm. El Instituto de Educación Secundaria Pere María Orch de Benidorm con un millón 300.000 euros. La adquisición del edificio para los sudados de Orihuela con un millón 190.000 euros. La ampliación del Hospital de Orihuela con otro millón 200.000 euros. La reforma de los edificios administrativos de Villajoyosa con un millón 600.000 euros. El centro de salud Altavix de Elche con 700.000 euros. Los diputados alicantinos en las Cortes Valencianas han puesto de manifiesto el abandono del Consell a los damnificados de la Dana en la Vega Baja y reprochan que los presupuestos de 2021 siguen sin contemplarse respuestas serias para cumplir con los 100 millones de euros prometidos por el presidente Chimo Puig. 505 nuevos casos positivos PCR en la Comunidad Valenciana durante las últimas 24 horas 147 de ellos en la provincia de Alicante En la provincia de Alicante hay 459 personas ingresadas en hospitales de ellos 76 están ingresados en la UCI En las últimas horas la Generalitat ha informado de tres fallecimientos por COVID-19 Algunos hospitales de la provincia tienen ya las UCI llenas como es el caso de Hilda El hospital de San Joan de Alacant destina una planta entera para enfermos COVID-19 y el Hospital General Universitario de Alicante ha habilitado la mitad de las plantas 6, 7 y 8 únicamente para ingresos por COVID-19 Malos presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2021 para la provincia de Alicante Los diputados autonómicos por Alicante del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Antonio Rovira y Fernando Pastor critican las cuentas del Consejo para el próximo año y dicen que se han olvidado absolutamente de la provincia de Alicante Frío y lluvias a partir de este miércoles en la provincia de Alicante Bajan las temperaturas, llegan las nubes y hay posibilidades de lluvia para los próximos días Un seminario internacional sobre diplomacia cultural para el Mediterráneo Un foro sobre economía del Mediterráneo y la XXVIII muestra de teatro de autores contemporáneos de Alicante entre las actividades de esta semana en Casa Mediterráneo La campaña de Navidad generará un tercio de empleos menos en la provincia de Alicante que el año pasado En toda la campaña en la Comunidad Valenciana se generará un 32% menos de contratos que el pasado 2019 Las previsiones apuntan que se firmarán unos 34.000 contratos 16.000 menos que el año pasado Alicante vivirá este martes una jornada caracterizada por cielos despejados desde la madrugada y conforme vayan pasando las horas dará paso a un escenario poco nuboso que se mantendrá hasta la tarde y terminará con intervalos nubosos al final del día Según la Agencia Estatal de Meteorología no experimentaremos grandes cambios en las temperaturas y así los termómetros registrarán entre los 22 grados de máxima y los 12 de mínima eso sí con una sensación térmica mínima de 11 grados El viento soplará calmado y lo hará de dirección sur Ya de cara a los próximos días se espera un descenso de temperatura Llega el frío y la lluvia El miércoles se presenta con abundantes nubes y lluvia hasta mediodía instante en el que la nubosidad se reducirá El jueves existiría probabilidad de precipitaciones ya que desde la madrugada imperará un panorama muy nuboso con lluvia para ceder ante un cielo nuboso con lluvia en la otra mitad de la jornada Se prevé que la campaña de Navidad de este año generará en la Comunidad Valenciana 34.000 contratos un 32,4% menos que los enregistrados en 2019 De este modo el volumen de contratación en la Comunidad Autónoma retrocederá a niveles de 2015 La caída de las contrataciones en la Comunidad será 2,1 puntos porcentuales menos acusada que la registrada en el conjunto del país El volumen de los contratos que se firmarán en la Comunidad Valenciana supondrán el 11,8% del total de toda España Los representantes empresariales auguran una caída mayor a la contratación atendiendo a las perspectivas de confinamiento que hay a la vista La campaña de Navidad hará una reducción de más del 33% de contratos Desde la operación de autónomos veo que esta variable va a ser bastante optimista Nosotros entendemos que se va a acercar más al 50% de menos contratación en esta campaña de Navidad La caída de las contrataciones en los sectores de transporte y logística, hostelería y comercio durante los meses de noviembre, diciembre y enero en la Comunidad Valenciana está previsto que sea algo menor de la registrada en el conjunto de España Para que se invierta la tendencia a la baja y se puedan mantener las contrataciones de personal en Alicante es importante que respaldemos a nuestros pequeños comerciantes y pequeños empresarios y sigamos comprando en el pequeño comercio para que ellos puedan mantener abiertos sus establecimientos Es lo que nos piden desde las asociaciones de comerciantes y los pequeños empresarios alicantinos Pues estamos un poco todos igual, la verdad, tenemos las expectativas ahí pero claro, yo qué voy a decir, pues que se animen a comprar en el negocio del barrio en comercio de sus ciudades Yo traí una colección de collares maravillosa, exclusivos Luego está el tema de las prendas, que en este caso están confeccionadas por mí hechas a mano, la mayoría de las chaquetas vaqueras, complementos, bolsos que es ese toque diferente que puede ser que no tenga el resto de comercios Sí que le pedimos a la ciudadanía que compremos anticipadamente las compras que lo compremos con una responsabilidad de no tener aglomeración y tener una distancia social y realmente también que entiendan que para levantar también esta crisis económica hay que consumir Sí que es verdad que hablamos de ese 50% en estos momentos Si esto no cambia y la gente tiene incertidumbre y realmente mantenemos el comercio abierto obviamente esta falta de contabilidad se quedará a 50% si no podremos ir a mucho más La campaña de Navidad supondrá 290.000 contratos en toda España si la situación no empeora más de lo que está y se cumplen las previsiones Los sectores que impulsan la generación de empleo durante el periodo navideño son el comercio, la hostelería y la logística, motores económicos fundamentales en nuestro país La Guardia Civil ha desarticulado una banda que cultivaba esquejes de marihuana para su venta a otros traficantes que los utilizaban para cultivar esta droga en grandes cantidades en una operación desarrollada en los municipios alicantinos de Onil y Muro de Alcoy con seis detenidos hasta el momento En los registros practicados los agentes han intervenido más de 16.000 esquejes 1.055 plantas de marihuana y un kilo de cogollos de esta sustancia ya envasado y preparado para su distribución Tras pasar a disposición judicial los dos considerados líderes de la trama un hombre y una mujer han ingresado en prisión mientras que los cuatro restantes han quedado en libertad provisional con cargos con la prohibición de salir del país El origen de esta operación llevada a cabo durante los últimos cuatro meses se debe a otra anterior que culminó en junio pasado con la captura de siete presuntos traficantes de nacionalidades lituana, albanesa y polaca y la intervención de 4.000 plantas de marihuana y 80 kilos de cogollos ya envasados y preparados para su inminente distribución a diferentes países europeos El incesante auge de las ventas online y la creciente necesidad de jugar en casa por los confinamientos y las restricciones de movilidad se han convertido en las principales bazas de los fabricantes españoles de juguetes de cara a la inminente campaña de Navidad El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor afirma que la campaña se presenta incierta tanto por la situación económica, que no augura nada bueno como por la situación sanitaria, que no deja de empeorar La verdad es que muy incierta, como incierta es la situación para todos Por un lado está la parte económica, que no pinta y no augura nada bueno con los cierres de actividades obligados o, bueno, de alguna forma por las medidas de precaución que hacen menos afluencia a los comercios Después está la situación sanitaria, que también parece que va empeorando Lo bueno que hemos, de lo poco bueno que hemos podido tener de estas situaciones lo que ha aumentado, evidentemente, es el tiempo en casa y por tanto la necesidad de juego en aquellos hogares donde hay femalias La esperanza de los fabricantes de juguetes es que al pasar más tiempo en casa hay más necesidad de juego Debido a la imposibilidad de prever la evolución de la pandemia sanitaria de la COVID-19 el presidente de la Patronal Nacional ha asegurado que a sólo dos meses vista es imposible hacer cálculos de lo que se puede llegar a vender en estas navidades El periodo navideño supone el 70% de las ventas anuales de juguetes con picos como la primera semana de enero donde se puede llegar a acaparar el 15% de las ventas totales Durante la jornada del mismo Día de Reyes se puede vender el 5% de todo el año algo que no se produce en ningún otro sector económico Estamos recuperando las exportaciones a unos ritmos muy buenos con crecimientos interanuales de meses en torno al 10% y bueno, eso hará que saldemos el año en la partida de exportaciones en positivo eso seguro y con la incertidumbre nacional Sobre las ventas online, la Patronal estima que venderán todo tipo de juguetes especialmente algunas categorías que ahora funcionan muy bien como los juegos de mesa, puzles o manualidades Con una amplia implantación en la comunidad valenciana y en Cataluña el sector del juguete superó el pasado año los 1.500 millones de euros de facturación el 60% en el mercado nacional y acapara unos 5.500 empleos directos a los que se suman otros 25.000 empleos indirectos de empresas de moldes, plásticos, embalajes y textiles principalmente Da la bienvenida al mes de noviembre con las diversas actividades que ha programado Casa Mediterráneo El 3 de noviembre disfruta del seminario internacional a las 10 de la mañana y a través de internet sobre una diplomacia cultural para el Mediterráneo innovaciones y desafíos El 4 de noviembre participa en los retos de la economía digital en el Mediterráneo La economía y el Mediterráneo con Andrés Pedreño, Luis Moreno, Pedro Mías a las 7 de la tarde Llega hasta esa visión El 5 de noviembre disfruta de forma online el concierto Nostromare en el 25 aniversario de la Conferencia Euro Mediterránea de Barcelona El 6 de noviembre a las 7 de la tarde Únete al espectáculo FEAS Edición número 28 de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos El 9 de noviembre tienes una cita con escritores y el Mediterráneo Y el encuentro online a las 7 de la tarde con la escritora Evelyn Mesquida Y se encuentra el 10 de noviembre con la conversación online a las 7 de la tarde con el compositor Lucas Vidal Mi trabajo consiste en añadir emoción a las series, a las películas, a través de la música Para más información sobre las diversas actividades entra a la página web de la institución pública y a sus perfiles de redes sociales Ya sabes, dale al play con Casa Mediterráneo 505 nuevos casos positivos PCR en la Comunidad Valenciana durante las últimas 24 horas 147 de ellos en la provincia de Alicante En la provincia de Alicante hay 459 personas ingresadas en hospitales De ellos, 76 están ingresados en la UCI En las últimas horas, la Generalitat ha informado de 3 fallecimientos por COVID-19 Algunos hospitales de la provincia tienen ya las UCI llenas Como es el caso de Hilda El Hospital de San Joan de Alacant destina una planta entera para enfermos COVID-19 Y el Hospital General Universitario de Alicante ha habilitado la mitad de las plantas 6, 7 y 8 únicamente para ingresos por COVID-19 Malos presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2021 para la provincia de Alicante Los diputados autonómicos por Alicante del Partido Popular en las Cortes Valencianas José Antonio Rovira y Fernando Pastor critican las cuentas del Consel para el próximo año y dicen que se han olvidado absolutamente de la provincia de Alicante Frío y lluvias a partir de este miércoles en la provincia de Alicante Bajan las temperaturas, llegan las nubes y hay posibilidades de lluvia para los próximos días Un seminario internacional sobre diplomacia cultural para el Mediterráneo un foro sobre economía del Mediterráneo y la XXVIII muestra de teatro de autores contemporáneos de Alicante entre las actividades de esta semana en Casa Mediterráneo La campaña de Navidad generará un tercio de empleos menos en la provincia de Alicante que el año pasado En toda la campaña en la comunidad valenciana se generará un 32% menos de contratos que el pasado 2019 Las previsiones apuntan que se firmarán unos 34.000 contratos 16.000 menos que el año pasado El ministro de Sanidad, Salvador Illa, descarta confinamientos domiciliarios en los próximos días Y confía en que las medidas incluidas en el nuevo estado de alarma permitan controlar la evolución de la pandemia Estas declaraciones coinciden con la petición que el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Ha hecho al gobierno central para que autorice un confinamiento domiciliario durante 15 días Medida que se sumaría a las anunciadas hoy Cierre de toda la actividad económica no esencial a partir del miércoles Y el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche Hay que tomar estas decisiones que le corresponden al gobierno de Asturias Las más drásticas de las posibles, ya no hay más decisiones posibles en este sentido En segundo lugar, nos corresponde hacer esa petición al Ministerio de Sanidad Que nos autorice un confinamiento domiciliario de 15 días para bajar aún más la incidencia El ministro de Sanidad pide templanza y saber esperar para poder ver los efectos de las medidas Y ya presidirá mañana una reunión bilateral por videoconferencia con la comunidad autónoma del Principado de Asturias Para analizar la situación de la pandemia y el impacto de las medidas adoptadas para frenar los contagios Las medidas puestas en marcha en las últimas semanas para reducir la expansión de la COVID en Cataluña Como el cierre de la hostelería y la limitación de la movilidad nocturna Están comenzando a dar sus frutos, aunque muy lentamente Según los datos facilitados por la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés Gracias a las restricciones aplicadas, Cataluña se encuentra ahora en una fase de mitigación de la pandemia Las medidas han conseguido parar este incremento y por lo tanto la velocidad de transmisión del virus Y vemos una desaceleración en todos los territorios de nuestro país Pero el número de casos al día continúa siendo muy elevado y por lo tanto tenemos que acercarnos al objetivo Sin embargo, esta ligera mejora no permite aún descartar la aplicación de medidas más severas Como sería el confinamiento tal y como han pedido al Gobierno Central desde otras comunidades Tenemos que dar tiempo a que las medidas funcionen y veamos sus efectos Y por lo tanto no nos debemos avanzar a nuevos escenarios ni de confinamiento domiciliario ni otro El global de las cifras continúan siendo poco halagüeñas Del total de camas UCI que hay en los hospitales catalanes El 57% están ocupadas en estos momentos por enfermos COVID Lo que ha obligado a desprogramar operaciones quirúrgicas previstas en varios centros sanitarios catalanes Especialmente en algunas comarcas de Tarragona y en el área metropolitana norte de Barcelona El objetivo más inmediato del Gobierno catalán es reducir el contagio a mil casos diarios Y que el número de camas de UCI ocupadas por pacientes COVID no supere las 300 Para poder reconducir así la expansión de la epidemia paso a paso La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo el tercer grado que la Generalitat concedió a la expresidenta del Parlamento Karma Forcadell y a la exconsellera Dulos Basa Este recurso está avalado por el Juzgado de Vigilancia Y en él se pide que lo suspenda mientras resuelve sobre la cuestión El Ministerio Público solicita que revoque el régimen de semilibertad de ambas políticas Que disfrutan desde el pasado mes de julio Al entender que pese a la elevada pena de cárcel impuesta Han pasado escasísimas horas en prisión Puesto que a los pocos meses se les flexibilizó su régimen penitenciario Con un 100.2 que el Ministerio considera amplísimo Continúa defendiendo el fiscal que otorgar a Forcadell y a base al tercer grado Cuando no han cumplido ni la cuarta parte de su condena De 11 años y medio y 12 respectivamente Crea una total sensación de impunidad Tanto en ellas como en la sociedad En el caso concreto de Forcadell El Ministerio Público apunta A que desde que fue condenada Su estancia en prisión es más teórica que real En sus escritos el Ministerio Público sostiene Que las internas fueron clasificadas inicialmente en segundo grado Pero que a las pocas semanas se les concedió Un régimen flexible por el artículo 100.2 Con un horario tan amplio Que equivaldría a un tercer grado encubierto En cuanto a los fines de reeducación La Fiscalía cree que tampoco están cumplidos Puesto que en el caso de Forcadell no hay una auténtica asunción delictiva Reconoce los hechos pero hace su propia interpretación de los mismos Y en el caso de Doulos Basa va incluso más allá Nunca ha asumido el carácter delictivo de los hechos por los que fue condenada Lo que hace muy difícil sino imposible detectar la posibilidad De que se cumpla el fin de reeducación previsto en la Constitución Da la bienvenida al mes de noviembre con las diversas actividades que ha programado Casa Mediterráneo El 3 de noviembre disfruta del Seminario Internacional a las 10 de la mañana Y a través de Internet sobre una diplomacia cultural para el Mediterráneo Innovaciones y desafíos El 4 de noviembre participa en los retos de la economía digital en el Mediterráneo Economía y el Mediterráneo Con Andrés Pedreño, Luis Moreno, Pedro Guías a las 7 de la tarde Llega hasta esa visión El 5 de noviembre disfruta de forma online el concierto Nostromare En el 25 aniversario de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona El 6 de noviembre a las 7 de la tarde Únete al espectáculo FEAS Edición número 28 de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos El 9 de noviembre tienes una cita con escritores y el Mediterráneo Y el encuentro online a las 7 de la tarde con la escritora Evelyn Mesquida Mi trabajo consiste en añadir emoción a las series, a las películas a través de la música Para más información sobre las diversas actividades entra a la página web de la institución pública Y a sus perfiles de redes sociales Ya sabes, dale al play con Casa Mediterráneo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!